La Secretaría Departamental de la Juventud, donde justamente el secretario nos estuvo comentando ya que la próxima semana se cierran las inscripciones para la participación del segundo periodo de becas del Guairá que beneficia principalmente a los jóvenes guaireños con un monto de 400.000 guaraníes que ellos van a poder destinar ya sea en gastos de la facultad, de la universidad, pagando matrículas, combustibles y demás gastos que esto conlleve. Y bueno, en la siguiente nota veamos lo que estuvimos conversando con el Secretario Departamental de la Juventud, el señor Edgar Galeano. Seguimos en el periodo de postulación de las becas de gobernación de Guairá. El periodo se extiende hasta el 1 de agosto, iniciamos el 1 de julio. Es un mes de postulación y le estamos recibiendo todos los días a los jóvenes que están interesados. De repente también le estamos guiando a muchos jóvenes que vienen a preguntarnos, a consultar sobre eso. Y la invitación está abierta ahora a todos los jóvenes que estén necesitando de un programa de becas, de un pequeño programa de becas realmente, pero que ayudan algo, que se acerquen a la gobernación de Guairá. Estamos ahora en el periodo de postulación de becas de gobernación de Guairá. Y estamos del lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde, todos los días. Edgar, ¿hasta el momento cuántos inscriptos ya tienen en la Secretaría? Ya superamos los 100 inscritos. Realmente yo creo que esta semana va a ir aumentando. Creo que el frío le atajó a muchos, ¿verdad? Entonces, esta semana ya está aumentando y creo que vamos a llenar los cupos en unos días más. Entonces, invitar a los jóvenes que reúnan los requisitos, que tengan su documentación en forma, que se acerquen a la gobernación de Guairá y que formen parte de este periodo de postulación para lo que se refiere a la beca de gobernación de Guairá. A modo de reiteración también, el tema de los requisitos, Edgar, ¿qué es lo que los jóvenes necesitan presentar para poder inscribirse? Los requisitos principales son ser paraguayo natural o naturalizado, residente en el departamento de Guairá, tener una edad de 18 a 35 años y tener un promedio mínimo de 3.0. Y las documentaciones, fotocopia de cédula autenticada, certificado de vía y residencia, fotocopia de título de bachiller y certificado de estudio, ¿verdad? Y lo más importante que es la constancia, ¿verdad? En el caso de que estén en primer año de alguna carrera, la constancia que está cursando el primer año y en el caso de que estén en segundo año en adelante, la constancia con su promedio. Bueno, más que nada se deben de acercar ya porque ya se acerca la fecha límite. Sí, ya se está acercando la fecha límite, entonces invitar a todos los jóvenes que se acerquen a la gobernación. Estamos acá con las puertas abiertas, le estamos recibiendo a muchos jóvenes todos los días, le estamos guiando, le estamos asesorando y creo que deben de aprovechar esta oportunidad que le está brindando el gobierno departamental del gobernador Cesarito Sosa para ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Es una ayuda importante que les va a ayudar a cubrir algunos gastitos extras, ¿verdad? A modo de tener en cuenta también Gastón Audiencia, ya son 150 los inscriptos y recordemos que son 200 los cupos disponibles, ¿verdad? Ya se va llenando de a poco, los jóvenes también deben de acercarse ya hasta la oficina que opera a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la gobernación del Guaira. Ellos están ayudando también la ayuda a los distintos jóvenes quienes tienen algún inconveniente también con sus documentaciones correspondientes para realizar las inscripciones.